El tema de violencia de género, que en este espacio siempre le damos cobertura y lo analizamos por todo lo que implica, todos los factores y los elementos que ahí se confluyen, pues tiene relevancia. Y el Poder Judicial, al igual que el Ministerio Público, han llevado a cabo una serie de acciones, de hecho hay manuales de cómo abordar y tratar los casos de violencia de género intrafamiliar, precisamente para que se vaya un poco especializando en el tema. La Suprema emitió una decisión que también es relevante en estos casos, y luego le voy a poner un poco el contexto, pero habla de manera específica de que hay que establecer una discriminación al momento de hablar y tipificar los casos de violencia de género. Es decir, que no vale únicamente solo el hecho en sí, sino hay una serie de acciones que se tienen que tomar en consideración por parte del victimario, en cuanto a su víctima, aspectos relacionados a la vejación, que tenga intenciones específicas de dañar. Y un elemento también importante en cuanto a la motivación de la sentencia de los jueces, ustedes siempre van a escuchar, hay algunos que impugnan decisiones, es decir, que no fue suficientemente motivada porque no se ha escrito mucho, el juez no ha hablado mucho. Y lo que ha dicho la Suprema, en este caso específico, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, es que una sentencia no tiene que tener una gran motivación en el sentido de un desglose de muchas literaturas para establecer de manera precisa de que haya ocurrido un hecho. De hecho, cuando he tenido que analizar decisiones de otros países, cuando me voy a buscar sentencias, por lo regular son muy cortas, y yo decía, pero esta es la sentencia íntegra. Y sí, era la sentencia íntegra, contrario a la cultura que tenemos aquí en el país, que los jueces tienen que escribir muchísimo, motivar muchísimo para emitir una decisión en ese contexto. Entonces, lo que dice el Poder Judicial, de que para que una sentencia, y de manera muy específica en ese contexto, les voy a decir, me permito leer lo que dicen los magistrados, explicaron que para que una decisión jurisdiccional estimarse como debidamente motivada y fundamentada, no es indispensable que la misma cuente con una extensión determinada, sino que en sus motivaciones se resuelvan los puntos planteados o la controversia en ese contexto. Y ahora me permito ir a lo que fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que de manera puntual, y voy a hacer un poco de contexto del caso de violencia de género de que se está hablando, hay un joven, un señor, que estando en su residencia, en un hecho con su pareja, le lanzó un inodoro. O sea, el inodoro que se suponía que iba a colocar, se lo lanzó. Ese inodoro le produjo heridas en el brazo, en el muslo y en los pies, es decir, que fueron curables, tuvo suturaciones en ese contexto. Para ese proceso, el Ministerio Público, pues la joven, fue, se querelló ante el Ministerio Público, fue con su muleta, la evidencia de las lesiones físicas propias de lo que se produjo en ese instante, y el Ministerio Público elaboró un expediente por violencia de género en contra de este joven, de ese señor. Posterior a esto, se dictó auto de apertura a juicio, y en primera instancia, la cuarta sala del Distrito Nacional lo condenó a siete años de prisión por violencia de género. También se le mandó a tener tratamiento a través del Centro Conductual para Hombres, que él cumplió con esa disposición por parte del tribunal. Recurrieron la decisión en apelación ante la Corte. La Corte ratificó la decisión de la primera instancia, es decir, del Tribunal del Distrito Nacional, pero bajó la pena de siete a cinco años, es decir, le dio la pena mínima que establece el Código Penal en ese contexto, y luego entonces el imputado, junto con sus abogados, recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia. Y ahora me permito leer, porque la Suprema hizo un razonamiento en base a lo que decía precisamente el tribunal, la Corte de Apelación, cuando el imputado recurrió por falta de motivación. En esa audiencia, la señora, la imputada, no testificó, algo que suele pasar con mucha frecuencia en las víctimas de violencia. Denuncian y luego entonces retiran la acusación, no forman parte de él. De hecho, ella dijo ante el tribunal que fue a poner la querella por presiones de tercero, y que, o sea, era retractándose, algo que suele también pasar. Sin embargo, en este caso ocurrió algo importante, y en la naturaleza, no solo de las pruebas físicas, es decir, la imagen y la constancia del certificado médico de las heridas, sino también el examen psicológico. Y en el examen psicológico, pues se dieron cuenta que la joven, además de ese episodio de violencia, que el señor dijo que fue un momento de cólera, de ira, que surgió, y que por eso le lanzó el inodoro, y que él mismo llamó, me olvido decir esa parte, que luego de que él le lanzó el inodoro y vio que estaba herida, él llamó al 911. Partiendo de esa llamada al 911, que dieron la asistencia a la joven, entonces está esa otra evidencia, porque luego de ver las consecuencias de sus actos, entonces quiso un poco remediar. Ante estas pruebas, sin importar que la víctima no quiso testificar, hizo uso de su derecho de hacer silencio en medio de estos procesos, el tribunal pudo establecer efectivamente que estaba enfrente a un caso de violencia, de género y violencia intrafamiliar. Y esos aspectos son importantes, porque en el día a día vemos muchos casos de mujeres, y en estos días hemos hablado, y la farándula ha estado muy enfocada en temas de violencia intrafamiliar y de género de los artistas, que ustedes lo han visto muy frecuentemente, que hay un tema un poco hasta un tanto confuso, de una situación muy específica relacionada con Yailin y Tecachi, de que si hay violencia, que si no hay violencia, de que fue a los tribunales de Estados Unidos y que la víctima luego se retrató. Hay una serie de cuestiones que normalmente se dan en estos casos de violencia, que por eso son importantes los precedentes judiciales. En ese, de manera muy específica, aunque la mujer no testificó y luego dijo que puso la querella por presiones de tercero tribunal, pudo establecer efectivamente que se estaba frente a un caso de violencia de género. Y voy a irme a lo que decía de manera específica esa decisión del tribunal, mientras tenemos la imagen de la Suprema Corte de Justicia. Voy a leer parte de este dispositivo que me pareció importante del razonamiento de los jueces. Luego de examinar la decisión impornada, esta alta corte pudo advertir que la Corte, para fallar el recurso de apelación de la que fue deducido por el imputado y para lo que aquí importa, expresó, entre otros aspectos, lo siguiente. Esta sala ha podido colegiar que el tribunal de primer grado estableció de forma correcta los hechos de la causa sobre la base de la crítica sana y profunda de las pruebas presentadas. Y aunque en este caso la víctima no declaró durante la instrucción de la causa avalándose en su derecho de no hacerlo por considerarse pareja del procesado, en sus manifestaciones finales, ante aquella instancia, al igual que ante nosotros, trató de exculpar al procesado de los cargos expuestos en su contra, a pesar de no haber podido desmentir el hecho de que ella misma fue quien interpuso la denuncia en la que aseguró haber sido víctima de violencia doméstica en más de una ocasión a mano del procesado. La labor valorativa del tribunal de primer grado respecto a las pruebas presentadas son cónsonas con un ejercicio de aplicación de las disposiciones del artículo 172 del Código Procesal Penal. Y no quedó espacio a duda acerca de la incidencia que dieron origen al presente caso, en lo que el propio imputado, al recapacitar, aparentemente, del descontrol de su cólera, fue la persona que llamó al servicio de 911 para que socorrieran a la agraviada, luego de haber arrojado en su contra un inodoro que estaba por instalar en la vivienda de ambos. De la acción y reacción del procesado, pudiera evaluarse su conducta como un delito pre-intencional, es decir, que con la comisión de un hecho se produjo un efecto más allá del deseado. En otras palabras, quizás su intención final pudo no haber sido herir de la forma en la que lo hizo a la agraviada, pero esto solo pudo tomarse en cuenta si se tratase de un hecho aislado, sino si entre este evento y el recuento histórico de la relación de esta pareja, nunca antes hubiese existido otros hechos de agresión o violencia ejercidos en contra de la agraviada. Y como no es el caso, no podría exculpársele o reducirle la pena por debajo del mínimo establecido por ley para la sanción de este tipo. Que hablar de lograr la absolución de los cargos que ha pretendido el procesado por intermedio de su defensa técnica. No obstante, a lo anterior establecido en esta sala, de que la reducción de 7 años a 5 años, su actitud y conducta son con posterioridad al hecho delictivo del cual se le ha procesado. Es decir, la Suprema Corte de Justicia en ese contexto valoró esta decisión, esto que dijo la Corte de Apelación con relación a ese procesado, que ustedes pudieron ver ese relato muy corto de lo que dijo la Corte de Apelación y que sirvió de base para que la Suprema Corte entonces estableciera que hay que discriminar a la hora de ponderar un caso de violencia de género. Es decir, no es simplemente, ah, que fue una ira de momento y la golpeó y que luego llega la víctima y dice, no, mire, que eso no ocurrió en esa circunstancia. Es que hay una importancia fundamental en el trabajo que hacen los investigadores y también el tacto que puedan tener los jueces para establecer que además de esa acción que ocurrió en el momento y que el imputado aparentemente se arrepintió de lo que ocurrió y que por eso llamó el 911, pudo ser sí, pudo ser que no, pero llamó a las instancias de socorro para asistir a la víctima, ese no fue el único caso. Si hubiese sido ese como elemento de establecer de que pasó una sola vez, probablemente no fuese condenado por violencia de género, pero antes de, hay un historial de que hubo otras agresiones, hubo otras situaciones y eso fue lo que dio paso a que el tribunal, tanto en primer grado como en segundo grado, pudieran establecer, no, estamos frente a un hecho de violencia de género y por ende hay que condenarlo. No se le dio el máximo de la pena, tal por la manera en que se manejó el imputado, también porque fue al centro conductual para hombres, que fueron de las medidas que se le aplicó, sin embargo, se le debió establecer la sanción correspondiente en el código penal porque sí se configuró el tema de violencia de género. Y eso es lo delicado de estos casos y por eso son importantes precedentes, como este que dio el tribunal de primera instancia en el Distrito Nacional, la Corte de Apelación y luego entonces ratificado por la Suprema Corte de Justicia, que nos ayudan a entender lo complejo que son los casos de violencia de género y no juzgar a una víctima cuando retire o no una denuncia en contra de su victimario por la acción que vaya a tomar en ese contexto. Hacemos la siguiente pausa, señor director, a regreso tenemos más. ¡Gracias!